Saludos cordiales. La Asociación Puerto Riqueña de Historiadores se place en ofrecer esta presentación remota de los debates históricos. En el día de hoy, contamos con la ponencia de la doctora Vanessa Mora Mora, quien nos hablará de su tesis, MITA, Juanita García Peraza, La trayectoria de una líder. Agradecemos a todos su participación en este debate histórico organizado por la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores, pero muy en especial a la Universidad Ana G. Méndez y a nuestra técnica Lisbeth Saez Ramírez, quienes hacen posible la transmisión. Les habla la doctora Nancy Santiago Capetillo. Antes de comenzar, un saludo de la secretaria de la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores, la profesora Carmen Rosado. Muy buenas noches a todos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan de forma remota mediante Facebook Live a los debates históricos. De parte del doctor Félix Rey Huerta González, el presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores, a quien excusamos ya que no nos puede acompañar en la noche de hoy, pero les desea agradecer a todos su constante apoyo a cada una de las actividades que hemos organizado aquí en la PH. Este es un ciclo de conversatorios que van a estar disfrutando como siempre, donde le hemos dado continuidad a diversos temas históricos de diferentes disciplinas afines y sobre todo muy variados. Así que en la noche de hoy queremos agradecer a la doctora Vanessa Mora por su participación en este espacio de diálogo. A todos les deseamos que disfruten de esta presentación y que continúen apoyando nuestras actividades. Buenas noches. Gracias, profesor Rosado. Esta presentación de debates históricos constará de 30 minutos de la ponencia y luego una sesión de contestación a las preguntas que los participantes envíen a través de Facebook Live. Ahora intervendrá la doctora Aida Mendoza, quien tiene a su cargo leer los datos biográficos de la doctora Mora. Adelante. La doctora Vanessa Mora Mora nació en Arecibo, donde se crió y aún recibe. Estudió Ciencias Políticas en su bachillerato en la Universidad Interamericana de Cinto Metro y su maestría en Sociología en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Cursó el doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es profesora universitaria desde 2006 en la Universidad Interamericana, Departamento de Ciencias Sociales en Arecibo en Humanidades. En la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Dirigió el programa de estudios de honor de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Se ha especializado en Historia, en temas de género y temas sociales. Gracias, profesora y doctora Aida Mendoza. Sin más intervención, dejo con ustedes a la doctora Vanessa Mora. Buenas noches, compañeras. En primer lugar, quería agradecerle la invitación para comparecer aquí con ustedes y a través del Facebook Live en esta noche. Por otro lado, también quería agradecer que me hayan permitido el volver a discutir la figura de la líder religiosa conocida como Juanita García Peraza o Mita. En la noche de hoy estaré hablando sobre Mita, Juanita García Peraza, la trayectoria de una líder. Antes de empezar a discutir algunos asuntos de esta líder religiosa, quisiera destacar dos eventos importantes y me parece muy relevante que me haya tocado hacer esta presentación en la noche de hoy. En primer lugar, porque estamos en el mes de marzo y este mes, el 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Me parece muy consecuente aprovechar este espacio para poder hablar de un personaje relativamente desconocido para muchos puertorriqueños que cimentó una organización que hasta el día de hoy está vigente. Así es que en ese sentido, pensando en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reconozco a la figura de Juanita García Peraza. Por otro lado, también quisiera destacar que hace mucha relación también hablar sobre su figura, particularmente porque el 18 de enero la congregación Mita se despertó con la lamentable noticia de la partida del líder cimero de su congregación, Aarón Oteosfilo Vargaseín. Por lo tanto, me parece interesante y quizás objeto de interrogantes de algunos de los que nos estén acompañando esta noche a través de las redes sociales sobre ese posible pase de batón en la congregación y dudas sobre lo que puede verdad esperar a la congregación una vez con la ausencia de Aarón. Habiendo dicho eso, entonces quisiera adentrarme a la discusión de esta figura de Juanita García Peraza, Mita, persona de Mita, o la diosa Mita, como le conocía, pues la gente que no pertenecía a la congregación. Y quisiera destacar la relevancia de este personaje a 51 años de su fallecimiento. Cómo es interesante que la congregación ha ido creciendo y que está diseminada en otras partes del planeta, pero a la misma vez como muchos puertorriqueños desconocen de su figura y quiero destacar la ausencia de Juanita García Peraza en las discusiones sobre temas de género, cuando hablamos de personajes importantes en Puerto Rico y demás. Bueno, habiendo hecho esa pequeña introducción, quisiera hacer lectura de un pequeño fragmento que aparece en el libro de Rudolf Otto, el origen de las religiones, quien cita al sacerdote católico, historiador y sociólogo belga, Julian Reis, en su libro Lo Sagrado. Y me parece interesante utilizar esta cita para introducir tres aspectos sobre los cuales voy a desarrollar la discusión esta noche y espero que sirva para difundir el conocimiento sobre esta figura. Bueno, Otto nos decía, afronta sobre los sagrados, afronta los sagrados sirviéndose de tres instrumentos. Uno, la intuición como conocimiento del fenómeno religioso. Dos, la fe como experiencia del misterio. Y tres, el patrimonio religioso como base histórica. Sobre esos tres grandes pilares es que quisiera compartir con ustedes algunos conocimientos sobre la figura de Juanita García Pérez y, por supuesto, sobre la congregación Mita que ella fundó. Empecemos entonces por el primero. Por ese que yo llamé intuición como conocimiento del fenómeno religioso. Y si ustedes me permiten, quisiera citar la Real Academia de la Lengua Española definiendo lo que significa intuición. Y dice la Real Academia de la Lengua, intuición es percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Esto me parece bien significativo cuando hablamos de la figura de Juanita García Peraza, de la persona de Mita para los feligreses de la congregación. Y para poder entenderlos, no solamente aquellos que la siguieron y la siguen hasta el día de hoy, sino también para poder entender aquellos que no son parte de ese grupo. Estamos hablando de materia de ese fenómeno religioso. Así que cuando hablamos del tema de la intuición, pienso en esos obreros, esas obreras, que como en la congregación Mita llaman, aquellos hermanitos que son parte de la congregación, aquella gente que empezó a seguir esos postulados de la religión, esos dogmas. En otras palabras, hablo de aquellos que empezaron a creer, ¿verdad? A creer en aquello que esta líder espiritual empezó a difundir. Hablo también de aquellos que se sintieron, que se sentían en la oscuridad y que una vez encontraron los preceptos que difundía Juanita García Peraza, encontraron en Juanita García Peraza, en la persona de Mita, esa líder que habían esperado, empezaron a sentirse que salían de una oscuridad para llegar a una luz y de aquellos que la siguieron en algún momento dado cuando era una líder que pertenecía a una iglesia pentecostal. Más adelante hablaré un poquito de esa biografía de ella. Y que en un momento dado, cuando ella fue básicamente exhortada a salir de la religión, la siguieron. Esas 11 personas que optaron por romper con una institución a la que pertenecían y dar un voto de fe en esa mujer, ¿verdad? Que tenía una nueva idea de cómo iniciar un recorrido a través de una nueva práctica religiosa. Bueno, también podemos mirar este sentido, ¿verdad? A través de lo que el rumano Mircea Eliade nos decía en su libro Lo sagrado y lo profano, y que nos hablaba de un principio. Esa percepción íntima que muchos de los seguidores de Juanita García Peraza o de la persona de Mita o de Mamita, que es como ellos le llaman, en esa cercanía, con esa líder espiritual, ¿verdad? Cómo ellos empezaron a seguirla, a sentir que esa iba a ser la pastora de ese rebaño. También pienso en esa Juanita García Peraza, en ese inicio, en esos momentos en los que ella tuvo que sentarse a reflexionar sobre cuál iba a ser su derrotero, cuál iba a ser su camino, analizando cuáles podían ser sus posibilidades, sintiéndose quizás en algunos momentos en un punto de inflexión, sabiendo que su camino se bifurcaba, que tenía que tomar unas decisiones y unas decisiones que podían ser importantes, relevantes, que definitivamente iban a tener unas repercusiones en su vida, que desde el punto de vista de ella, que sentía que tenía ese llamado a ese ministerio, sentía que iba a tener también un impacto a nivel del país, en carácter social, religioso. Así es que pienso en todo ese momento donde esa intuición de la líder, de aquellos que se van convirtiendo en sus rebaños, cómo ellos percibieron y cómo ellos entendieron que debía ser esa decisión que iban a tomar. Bueno, me parece importante también que discutemos entonces un poquito la trayectoria de Juanita García Peraza antes de que se convirtiera en la persona de Mita. Y lo primero que quiero destacar de ella, que también me parece como bastante simbólico, es que Juanita García Peraza nace, o Juana García Peraza, que es el nombre correcto, nace un 24 de junio de 1897 en el pueblo de Atillo. El 24 de junio, para el que no lo sepa, es un día que está marcado en el calendario católico como el día de San Juan. Por eso es que ella va a adquirir ese nombre de Juana, Juanita, como la van a conocer coloquialmente por su familia, su cercano. Y bueno, como hoy la estamos llamando, sin verdad hacer alusión a su nombre, de líder religiosa. Pienso yo en ese Juan Bautista que tuvo esa función tan sagrada y que está recogido en las escrituras, que es el que le va a tocar bautizar a la figura de Jesucristo. Ese Jesucristo que en ese momento va a empezar un camino, que también como hablaba yo ahorita de Juanita García Peraza, o sea, no va a tener, es un camino que no va a tener retorno, va a estar en un punto de inflexión. Así que es como muy simbólico, ¿no? Que ella haya nacido en ese día, que adquiera ese nombre, y que por supuesto también nos trae en evidencia un recorrido que cuando Juanita García Peraza se convierte en la persona de Mita, ya había transitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ella provenía en su etapa, ¿verdad? De infancia, adolescencia, y hasta adultez, básicamente hasta los 40 años. Ella va a profesar la religión católica, un catolicismo que le van a imponer sus padres. En el caso de Juanita García Peraza, pues Francisco García y su madre, Angelita Peraza, van a criar a sus hijas dentro de los preceptos del catolicismo, pues a través de todos los rituales que se practican dentro del catolicismo, el bautismo, confirmación y demás. Aparte de eso, también es importante conocer que Juanita García Peraza nace en el seno de una familia próspera de Atillo, y cuando digo próspera, no olvidemos que estamos hablando que ya nace en 1897, finalizando ese ciclo XIX, poniéndole en un contexto de un Puerto Rico que precisamente está en un proceso de cambio. Sabemos que en 1898, pues Puerto Rico, a través de la guerra hispano-cubano-americana, va a ser cedido a los Estados Unidos de América, que el país va a confrontar muchos cambios. Es un Puerto Rico que está muy privado económicamente, donde la mayoría de los que vivían en la isla vivían en condiciones muy complicadas, donde la mayoría de los niños no tenían la oportunidad de educarse, de tener tres platos de comida, en otras palabras, en condiciones muy pérrimas, y vamos a identificar que nuestro personaje va a nacer en ese seno familiar con unas posibilidades. Esas posibilidades le van a permitir a ella, pues por ejemplo, ser una mujer escolarizada, y cuando digo escolarizada, ojo, la escolaridad de muchas mujeres de su época, ella va a estudiar hasta sexto grado, va a tener unos recursos económicos, una buena alimentación, ella va a estar involucrada desde el principio, en esa vida familiar, pero también va siendo introducida en los negocios familiares, va a tener una vida familiar, afectiva, y como decía ahorita, con recursos. Todo esto, yo quisiera destacar, que van a ser elementos que se van a ir convirtiendo importantes en el desarrollo de esta niña, que es lo que estamos discutiendo ahora, y que eventualmente van a ser puestos, ¿verdad?, a favor de esa mujer adulta, en la que se va a convertir Juanita García Peraza, y que eventualmente van a ser puestos también en favor, en esa persona de Mita, y en esa transición que ella va haciendo dentro de su recorrido, ¿verdad?, espiritual, a través de, pues, de unos dogmas religiosos, y, bueno, van a ser a su favor, por así decirlo. Más adelante también, en esas etapas tempranas, ¿verdad?, ya de esa juventud, madurez, de Juanita García Peraza, la familia va a tener una tienda que va a ser muy, muy conocida, de hecho, todavía, este, para el que sea de Arecibo, que nos esté viendo en el, en la noche de hoy, todavía está allí, en la calle de Diego, el establecimiento, ya no está abierto, hace muchísimos años, cerró, pero todavía es posible para nosotros poder ver esa, esa puerta que dice el cielo, esa tienda del cielo fue muy importante también para la figura de Juanita García Peraza, porque la expone, de alguna manera, a estar dentro de, una calle principal en el pueblo de Arecibo, y quizás la calle que vertebraba el comercio del pueblo, y una calle donde había tránsito, ¿verdad?, era una calle donde iba a haber, pues mucho movimiento, donde iba a encontrarse con otra gente, y eso le va a permitir a ella, conocer otra gente, le va a permitir también desarrollar esas, o de poner en práctica todas esas posibilidades que tuvo, pues esa escolarización, eso que destacan tanto los, los peligroses de la congregación mita, que era ese don de palabra de Juanita García Peraza, era esa cercanía con la gente, hay muchas anécdotas, por ejemplo, de ella, en ese momento que todavía no era la persona de mita, era simplemente Juanita García Peraza, trabajando en un negocio familiar, que era una mujer muy dada a ayudar a los otros, porque sí, ciertamente hay que destacar que estar en el establecimiento en el que estaba, el negocio familiar, la acercaba tanto a aquellos que se, que iban al negocio, con el interés de adquirir, pues un pedazo de tela, o cualquier de los elementos que ellos vendían, pero que también la acercaba, a gente que tenía unas necesidades, ¿verdad? y ellos en la congregación mita siempre destacan, ese don de gente que tenía Juanita García Peraza, desde siempre, de acercarse, de preocuparse por los otros, y demás. Bueno, también puedo destacar, que dentro de esa importancia de Juanita García Peraza, haber estado escolarizada, es algo que, y que de hecho, hoy vamos a tener la oportunidad de ver algunos, específicamente dos. Juanita García Peraza, cuando ya se convierta en la figura de, en la persona de mita, va a dejar un legado importante, en términos de los himnos y poemas, obviamente también, podemos destacar, todos los discursos, y los momentos en que ella intervenía en la iglesia, en los que se dirigía, a diferentes grupos, cuando visitaba, cuando iba a la casa de una persona, porque estaba enferma, y demás, pero particularmente, en la noche de hoy, quiero destacar, lo que quedó, consignado, que puede verse en un archivo, que podemos leerlo, y que, como diría yo, es la parte quizás más íntima, de, de, de esa persona de mita, esa mujer que quizás se desdoblaba, que era líder espiritual, pero a la vez también era madre, que era hija, que era hermana, que era ciudadana de Puerto Rico, y que podemos, tener la oportunidad de entenderla, comprenderla, estudiarla, a través de, de ese legado, que, que va a dejar, en ese trabajo, verdad, escrito, eso también, joven, este, va, va a permitir, que, que, que le diera una seguridad, Juanita García Peraza, vamos a ver, una mujer, que con el paso del tiempo, va a ir desarrollando, una idea bastante clara, de quién quería ser, de las cosas en las que creía, de aquello en que quería intervenir, y eso lo va a poner también, lo va a utilizar a su favor, cuando, ya en otro momento en su vida, es parte, de, de la iglesia pentecostal, en Arecibo, y que, tiene que posicionarse, tiene que, que asumir, una actitud, de defensa, de aquello, en lo que ella cree, y que tiene que, en algunos momentos, hasta confrontar, posturas masculinas, que entendían, que las mujeres, no tenían derecho, a hablar, que, que entendían, que, y citaban a la Biblia, que la mujer tenía que callar, y que la mujer tenía que callar, porque el hombre, era el que hablaba, así es que vamos a ver, que, que todo ese trasfondo, que trae Juanita García Peraza, le va a servir, de bagaje, para que en ese transitar, a lo largo de su vida, personal, y a lo largo también, de su vida espiritual, lo utilice a su favor, y lo utilice en función, eventualmente, del ministerio, y de la encomienda, como profeta que tenía, dentro de la congregación Mita. Bueno, también quisiera destacar, esa parte personal, de Juanita García Peraza, todavía antes, de ser la persona de Mita, y es, en el plano más personal, un plano personal, que solamente voy a mencionarlo, para, para que podamos entender, verdad, en todas las dimensiones, en las que ella se desenvolvió, que es como esposa, ella tuvo dos matrimonios, su primer matrimonio, fue con Ángel Paoli, fue un matrimonio, pues, con todas las reglas, del catolicismo, todavía ella practicaba, esa religión, de, y asumía, a pesar de que era una mujer, verdad, este, muy clara de lo que quería, trabajando, en los negocios, de la familia, y demás, pero va a asumir, unos roles, que se entendían, que eran roles asignados, para la mujer, se convierte en madre, de dos hijos, de Rafael, y de Nora, va a ser la esposa, de Ángel Paoli, va a ser la mujer, verdad, en ese sentido, eventualmente, ese matrimonio, va a disolverse, ella queda, verdad, con sus hijos, y continúa trabajando, en la tienda familiar, que como dije antes, se llamaba El Cielo, y es en, en la tienda, donde conoce, un empleado de la tienda, que se, que es el que se va a convertir, en su segundo esposo, que se llamó Santiago Cabán, que es el, mayormente, en el pueblo de Arecibo, se le conocía, como Don Chaco Cabán, y de ese matrimonio, va a tener dos hijos, que fueron los hijos, que eventualmente, cuando el matrimonio, no se disuelve, ya, Juanita García Peraza, estaba convertida, en la persona de Mita, en la líder espiritual, y va a ser, un, un, divorcio, que, fue comidilla, en la prensa, particularmente local, también en la nacional, porque ella, ya tenía, un cierto reconocimiento, y cuando digo, reconocimiento, se sabía, de su figura, se sabía, de su, de su, de su congregación, de la labor, que estaba haciendo, pero también, debo destacar, que no todo el mundo, comprendía, el propósito, ¿verdad? Mucha gente, la llamaba, la diosa Mita, y la diosa Mita, pues, porque, contravenían, con aquello, que eran, los dogmas, o postulados, de la congregación Mita, fue un divorcio, un poco contencioso, como les digo, hay algunos titulares, de periódicos, en el país, como El Mundo, donde destacaban, ¿verdad? Cuánto, cuánto se había, negociado, para, para la ruptura, debo, puntualizar nuevamente, que ella, venía, de, de esa familia, acomodada, con unos recursos económicos, dueños de una tienda, con un cierto patrimonio, y ella, encaminó, siendo la persona de Mita, había, básicamente, renunciado, a esas, a esas, patrimonios, y, eso fue, objeto, ¿verdad? De discusión, en, en el juzgado, y, también, la discusión, de los hijos, particularmente, de, de Alvib, del varón, porque era el más pequeño, pues, cómo se iban a dar, el proceso, de, de, de visita, ya, ella viviendo, en, en, en San Juan, ¿verdad? En la, en la calle Duarte, y demás. Aparte de eso, ¿verdad? De esa parte más, ¿verdad? Íntima, de Juanita, García Peraza, debo destacar, que es en su matrimonio, con Santiago, eh, Chago Cabán, que ella inicia ese recorrido, hacia, lo que eventualmente, se va a conocer, como la persona de mita, para los seguidores, de la congregación. eh, por lo tanto, ¿verdad? Y sigo, en, en el punto de la intuición, como, eh, conocimiento del fenómeno religioso, destacó la importancia, eh, y me atrevo, ¿verdad? a ponerme quizás en la cabeza de, de la líder, pensando, eh, soy mujer, soy madre, soy esposa, pero también soy, eh, tengo una misión, tengo un ministerio, tengo, eh, una tarea, que cumplir, y, y como decía hace un rato, pues, ese punto de, de inflexión, hacia dónde me dirijo, eh, así es que, ¿verdad? este, con eso en la, en mente. Ahora voy a pasar al segundo punto, la fe como experiencia, la fe como experiencia del misterio. Y sobre esto, la fe es bien importante cuando hablamos de, 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 de grupos religiosos, cuando hablamos, eh, particularmente de un personaje como, como Juanita García Peraza, que funda esta religión, netamente puertorriqueña, el tema de la fe, de creer, ¿verdad? De, de pensar, de pensar posible, aquello, que desde el punto de vista, de, de los seguidores de la congregación, fue una tarea que se le asigna, a ella. Así es que destaco, eh, no solamente, eh, esa fe que tenía ella en aquello que entendía se le había encomendado, sino que subrayo ampliamente la fe que tuvieron aquellos que la siguieron, eh, aquellos que dejaron a un lado, eh, que la manera en que habían pensado y concebido la vida para seguirla. Y en el caso de ella, bien importante, cómo la fe la lleva a fundar una, una religión, ¿verdad? un dogma religioso, habiendo dejado otras religiones detrás, porque si ustedes recordarán, hace un rato discutí que ya nace en el seno de una familia católica, que eventualmente entra al pentecostalismo, y entra el pentecostalismo, me parece importante destacarlo, porque, eh, y aquí voy a, a, si me permiten, voy a proyectar unas imágenes, donde nos permita, donde nos permita, este, entender, más, más claramente algunas cositas que voy a ir discutiendo, y ahí, eh, estoy proyectando lo que era en ese momento, eh, y que todavía está en el pueblo de Arecibo, en el cerro de la, de Montserrat, y lo que queda, especialmente es ese carpaccio de, de casa, eh, y es donde vivía Juanita, eso es donde vivía Juanita, García, en este tiempo que les estoy diciendo, en eso que yo le llamo, como la peregrinación, a convertirse, en la persona de Mita, ella vivía en la parte de arriba, que si se fijan, solamente lo que quedan es, los, los, los paraustres, de lo que pudo haber sido un balcón, en la parte de abajo, había una iglesia pentecostal, y eso va a ser muy importante en la historia de Juanita García Peraza, porque, eh, ella aún profesaba el catolicismo, pero, eh, esa iglesia pentecostal, que se congregaba allí debajo de, de, ¿verdad? Este, de su casa, empezó, de alguna manera, a traerla, y, y la va a hacer reflexionar, una afección, eh, que ella tuvo, gastrointestinal, una úlcera gástrica, que le llevó a ella a estar muy malita, y voy a citar, eh, a Carmín Cruz, que es una, una autora de la congregación Muita, que tiene un, un libro, donde trabaja la figura de Muita, y trabaja la figura de Arón, y, y, ella cita, y, y dice, aún en su leche de enferma, ella oraba, y pedía a Dios misericordia, estando en esa crisis, eh, cuentan que el dolor de ella era muy fuerte, casi no comía, casi no podía moverse, y demás, y dice, le visitó una anciana cristiana, quien le habló de Cristo, y oró por ella, ¿verdad? Esa anciana cristiana, era una mujer que se congregaba, en la iglesia pentecostal, que estaba debajo de la casa de Juanita García Peraza, y, y eso, le va haciendo, eh, pensar a esta mujer que está enferma, eh, que está, eh, convaleciendo, algunos dicen que prácticamente en un lecho de muerte, le hace, eh, aferrarse a esa fe, pedir por su, por su restablecimiento de su salud, y, como dicen, eh, eh, verdad, en la congregación, esa mujer, ellos le llaman el ángel, le llaman Blasina, eh, eh, y esa mujer le va a hacer una revelación, y cito, y esto lo saco de la congregación Mita, en su página principal, la mujer le dice, mi sierva, préstame tu cuerpo, te necesito, para una gran obra, el que te oye a ti, me oye a mí, y el que se una contigo, se unirá conmigo, ¿verdad? este, ese ángel, en la, en la historia, en el relato, de la persona de Mita, ese ángel se le va a presentar, a esta mujer, de carne y hueso, está mortal, le, y le va a decir, eh, esa revelación, si tú estás conmigo, eh, puedes sobrevivir, ¿verdad? Y ahí es que voy, nuevamente, al tema de la fe, eh, y cito nuevamente, un día afligida, clamó a Dios, y mientras oraba, llorando en su habitación, obviamente estaba convalesciente, estaba muy malita, vio descender una estrella, en movimiento circular, se preguntaba en su mente, ¿dónde caería? Pero esta chocó en su frente, era la luz del Espíritu Santo de Dios, confirmando su ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en ese momento, Juanita García Peraza, ya va a tener, ese proceso de transformación, ese proceso de, de romper con su, eh, sus ideas, eh, católica, ¿verdad? de adentrarse, en la iglesia pentecostal, donde, son muchos los relatos, de cómo ella, eh, trataba de hacer mucho servicio, dentro de la iglesia, cómo ella, eh, hablaba en algunas ocasiones, en el púlpito, muchas veces se le negaba, se le cuestionaba, eh, hay, hay muchas referencias, de cómo se le, se le criticaba, cómo se entendía, que las mujeres, no te, no debían tener ese acceso, se veía, a, Juanita García Peraza, como una mujer que descollaba, que tenía don de palabra, algunos de los peligreses, que, cuando hice mi, mi tesis doctoral, tuve la oportunidad de, de entrevistar, lo decían, hablaba como varona, hablaba con propiedad, eh, tenía un metal de voz fuerte, tenía unos ojos dulces, eh, y todo eso, ¿verdad? Eh, poco a poco fue abonando, para que eventualmente, eh, fuera instada, a salir, de la, de la, de la iglesia, a salir de la, de la iglesia pentecostal, y cito, como dicen en la, en la congregación, mida, los hombres faltos de fe, de caridad, de visión espiritual, no pudieron valorar, la grandeza de Dios, que en ella había, ni pudieron entender, el gran plan del Señor, de unificar iglesia, porque, la unidad, es un, derivado del amor, y si no hay amor de Dios, no se puede efectuar, la unidad, como aquellos hombres, no pudieron aceptar, la voluntad divina, Juanita, confrontó situaciones, de mucho dolor, le afligieron, le humillaron, por ser mujer, le mandaban a callar, pero ella siempre fue tan humilde, tan sencilla, que esperaba confiada, en el que la ordenó, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que, que llegó un, un momento donde, eh, ella tomó la decisión, de salir, de la iglesia, eh, y iniciar su nueva, su nueva ruta, ¿verdad? Su nuevo, su nuevo derrotero, que, eh, comienza llamándose, la iglesia libre, y que empieza, en el pueblo de Arecibo, eh, en el pueblo de Arecibo, en la casa de cualquiera persona, que la recibiera, eh, en Atillo, en, en el pueblo de Florida, y demás, visitando a lo que eventualmente, se van a convertir, como en, en, en hermanitos, eh, de la obra, que es como ellos lo llaman, los obreros, eh, eventualmente abre, un pequeño templo, eh, en el centro del, del pueblo de Arecibo, muy pequeñito, donde ella vivió un tiempo, y eventualmente va a tener la profecía, eh, de mudarse, eh, a San Juan, y es donde, y ahí es donde llega, lo que conocemos como, la calle Duarte, voy a pasar para que puedan verla, voy a leer ahorita, este, ¿verdad? Esto, esto es la calle Duarte, y esto es la calle Duarte, el, lo que ellos llaman, el paseo, los mitas, es parte de, de una zona, eh, muy amplia, donde está todo lo que es la parte de la congregación, donde está la égida, la escuela, está, eh, el primer templomita, eventual, hay otro templomita, que es mucho más grande, eh, así es que, permiso, ajá, te quedan seis minutos, perfecto, si miran a mano, eh, izquierda, van a ver que, que tiene dos pisos, la primera casita, que es como ellos lo llaman, que es el origen, de, de, del proyecto, eh, va a estar en la parte de abajo, hoy día, en la oficina de orientación, y trabajo social, de la congregación, Mita, eventualmente, ¿verdad? Se van a dar todos estos proyectos. Bueno, eh, voy a ir al tercer punto, y por ahí, Nancy, me va a dar tiempo, ¿verdad? para ir cerrando, es lo que el autor, eh, al que citaba, eh, a principio de mi, de mi alocución, llamaba, el patrimonio religioso, como base histórica, y un poco para definir patrimonio, eh, digo, que es un producto, un proceso, que suministra a las sociedades, un caudal de recursos, que heredan del pasado, se crean en el presente, y se transmiten a las generaciones futuras. Yo creo que la congregación Mita, tiene esos tres aspectos, ¿verdad? Tiene un patrimonio religioso muy vasto, y voy a ir bien rapidito, para que me dé, eh, tiempo a discutirlo, y voy a ir pasando también, las, eh, las imágenes, es una imagen, de Juanita García Peraza, con Rafael Hernández Colón, muy jovencito, y su esposa Lila, en una visita, que ellos le hicieron a la congregación Mita. Eh, ese patrimonio, yo lo divido en lo dogmático, lo material, y el futuro, y voy a hacer bien rapidito, en lo dogmático es, eh, las reglas, lo que se cree, lo que cimenta lo que es, la religión, eh, ¿verdad? Y culto, eh, de, de los hermanos Mita. La primera va a ser ese triple mensaje, de amor, libertad, y unión, eh, que para ellos es, eh, muy importante, no da tiempo aquí, en otro momento, si me invitan, con mucho gusto pudiera, ¿verdad? para vincularlo un poco con el proyecto también, eh, muy parecido del Partido Popular Democrático, en Pan, Tierra y Libertad, hay unas cosas que, que comulgan entre ellos. Eh, hablo también de, eh, esa parte dogmática, de cuando ellos te explican cómo la persona de Mita se convierte, deja de ser Juanita García Peraza, y se convierte en persona de Mita, la manera sagrada en la que ellos hablan de su líder, a pesar de que, como decía, lleva 51 años de su deceso, eh, material, como ellos hablan de ella, con ese amor, con ese fervor, a través de las historias que hacen, el relato del ángel, de la, de la estrella que se posa en su frente, hablamos también, eh, la parte de lo dogmático, cómo trabajan los relevos, y ahí solamente lo digo, ¿verdad? Ahora, en la ausencia de Mita, eh, estuvo Arón, y ahora en la ausencia de Arón, está, eh, Rosinin Rodríguez, quien hace mucho tiempo, ellos la llaman como mamá, también es la madre espiritual, por lo tanto, ellos, la forma en que saben cómo se va a dar ese relevo, a través del decálogo, que era una serie de instrucciones y regulaciones que tenía la, la persona de Mita para todos los hermanitos, que decía la ética del trabajo, la importancia de la limpieza, la guardia Mita, y todas esas cosas, y quisiera también destacar, en el mes de la mujer trabajadora, la importancia también dentro de lo dogmático, que la, la persona de Mita, y la congregación Mita da a las mujeres, las mujeres en puestos importantes, dentro del proyecto Mita, eh, las mujeres, eh, siendo vistas como iguales de los hombres, con sus diferencias, pero como iguales, para hacer el trabajo, para poder estudiar, para poder entrar, ¿verdad? En cualquier función que sea necesaria, y el mejor ejemplo es, que la inicia una mujer, y hoy día, el pase de batón, está en esa mujer que se llama Rosinin, eh, Rodríguez, la parte material, de ese patrimonio, el trabajo dejado por Mita, en los himnos, las grabaciones, y demás, voy a ir pasando, este es otro himno de Mita, que se llama el candelero, el otro se llamaba Mita Soy, donde yo decía que ella se desnudaba, esos son escritos de ella, vamos a verlo a través, de, ese es el mausoleo de Mita, pero vamos a ver, ese patrimonio tangible, material, en el paseo, los Mita, las alianzas con la zona geográfica, con la gente de las monjas, Bitumul, Israel, la finca El Paraíso, la finca en el barrio Bucarabón, es el primer templo, y el templo que tiene, y todos los templos que tiene en otras partes, la escuela, la égida, los contactos con personajes políticos, para el que no lo sepa, Luis Raúl Torres, el representante, por San Juan, es Mita, apostando por la profesionalización, de sus feligreses, verdad, esa, esa congregación Mita, y esa persona de Mita, apostando porque su gente estudiara, fueran educados, y los que no estudiaban, que tuvieran oficios, que fueran trabajadores, y obviamente, y ya Nancy, casi llegándome los seis minutos, la parte del futuro, y yo creo que en esa parte, se abre un nuevo capítulo, ahora, con la figura de Rosinin, pero que sigue siendo un hilo conductor, con la persona de Mita, ese legado que ella va a dejar, ese proceso expansivo, que ya Mita había iniciado, Aarón, creó de llevar la congregación Mita, pues por ahí, para el que no lo sepa, están en Colombia, en México, en Venezuela, en Costa Rica, en Panamá, en Europa, en lugares como Italia, como España, y yo destacaría también, a través de redes como esta, una congregación Mita, que está bien actualizada, en términos de cómo difundir, su credo, cómo conectarse con la gente, visitando, casa por casa, pero también a través de redes sociales, ahora mismo con la pandemia, también con un canal de televisión, ¿verdad? Publicando sus servicios religiosos, llevando su música a todas partes, así es que yo creo que cumple con esos tres aspectos, que es la fe, el patrimonio religioso, y la intuición como conocimiento, y creo que Nancy, me llegó la voz. Ya estamos por aquí, vamos a ver si, si, si nos pasan, preguntas y respuestas, si no, pues te damos cinco minutitos más. Perfecto, si no hay preguntas y respuestas, quizás tenga tiempo de hablar un poquito de los himnos, que están ahí en esa proyección, y hablar un poquito del templo, ¿verdad? Eso que estoy proyectando, es el templo nuevo, que en lo que Nancy, tú me dices, pues tiene ahí el símbolo de la estrella, que fue la que llegó a la frente de Mita, ¿verdad? Y que ahí la unió para que tuviera el ministerio, y obviamente la imagen de los tres pilares, Mita, Aarón, y ahora Rosinín, y con el escudo, ¿verdad? De unión, libertad y amor, tan importante para la congregación. Tú dirás, Nancy. Sigue, sigue, un ratito más, porque no me han pasado todavía preguntas. Ok, perfecto. O no sé si alguna de ustedes también tenga alguna curiosidad, o si no está interactivo el Facebook, pues atiendo cualquier pregunta, o curiosidad, o algo que quieran saber. Preguntan, ¿por qué se visten de blanco? Se visten de blanco, de hecho, yo estoy vestida de blanco, porque es mi manera siempre de honrarlos. No soy, no pertenezco a la congregación Mita, pero siempre me gusta ser respetuosa, particularmente con la congregación. Visten de blanco porque es la manera que una persona que ha optado por la fe y por el dogma de la congregación Mita, cuando siente que está preparado, es la manera que siente que está bautizado. Y el estar bautizado borró todo el pasado y se viste de blanco para mostrar que ya está preparado y que ya ha recibido ese legado de Mita, no visten de blanco siempre. Visten en actividades y en rituales importantes. Por ejemplo, voy a proyectar en lo que Nancy me dice, si hay otra pregunta. Este último vamos a ver, que es el entierro de Arón, el velatorio de Arón en el templo. Y vamos a verlo todo. Eso era una actividad oficial de la congregación donde se le quería rendir respeto al líder que desde 1970 estuvo en la cabeza de la congregación. Así es que van a ver que todos están vestidos de blanco y Arón también estaba vestido de blanco. Voy a proyectar también otra imagen. Adiós caramba. No la encuentro, pero si se pueden fijar es por eso. Arón significa bautizado, renovado, renacido. ¿Qué más, Nancy? Todavía. Puedes hablar un poquito más. Perfecto. Pues entonces vamos a uno de los dos himnos. Los himnos son importantes para los Mita. Muchos de estos himnos se cantan en sus cultos. Y muchos de estos himnos también ellos los venden en CDs para que en sus casas puedan tener la oportunidad de continuar cultivando su fe y su credo y sus creencias. Estos dos tres elecciones me parecían relevantes porque fueron escritos por Juanita García Peraza y es parte de ese patrimonio que decía que ella deja y que ella se básicamente desnuda su alma. ¿Quién es? Y este se llama Mita Soy. Está hablando un poco de cómo ella se convierte en esa persona elegida. ¿Verdad? Cómo Dios la escoge a ella para tener un ministerio aquí en la tierra y en Puerto Rico. Y pues dice, ven a mí y verás que una gloria tú tendrás. Es promesa que ofrecí a los santos. Ahora estoy aquí y vengo a cumplir lo que prometí. Mita Soy. ¿Verdad? Mita significa espíritu de vida. Que es la palabra con la que ella cambia. Básicamente su nombre es Juanita García Peraza. ¿Verdad? El nombre de la líder se convierte en Mita. Y significa espíritu de vida. Y continúa y dice, y hablo por mi pueblo hoy para dar a las almas salvación. ¿Verdad? Y por ahí sigue diciendo, el que tenga fe, a ese me revelaré. ¿Verdad? El que estuviera abierto y quisiera escucharla. Y quisiera escuchar lo que ella tenía que decirlo. Pues le daría, ¿verdad? Esa salvación. El que le daré a entender que soy el mismo de ayer. Está diciendo que ella es la profeta. El profeta es el consolador que habría de venir. Mita Soy. Y hablo a mi pueblo hoy. Para dar a las almas salvación. Así que ese es uno en donde dice yo. Que esa era su encomienda. Ella fue escogida para llevar a cabo esa función religiosa de salvar, rescatar esas almas. Nancy, me dice si hay alguna otra pregunta. Todavía no tengo más preguntas. Parece que hay alguna interrupción con Facebook porque no nos llegan. Pero nada, que el que tenga preguntas, que por favor las haga. Todavía no tenemos un poquito más de tiempo. Tenemos diez minutitos. Ok. O no sé si ustedes tengan algo que preguntarme. Alguna duda. Las compañeras. Me llegó una pregunta, Vanessa. Me llegó. Adelante. Dice, ¿a cuál organización pentecostal perteneció Juanita García antes de crear su iglesia? Eh, pertenecía a lo que se conocía como la iglesia pentecostal libre en el pueblo de Arecibo. Tenemos otra. ¿Los hijos de Mita siguieron en el ministerio? No, sin embargo, hay uno de los nietos de Mita, lamentablemente no tuve la oportunidad de conocerlo. Sí, sí es parte de la organización. Se llama Elliot. Pero, ¿verdad? Algo tengo que decir que particularmente de lo que sé, ¿verdad? Los hijos del segundo matrimonio sí tenían una relación con ella, la visitaban. Como mencioné, Arti se quedó en la casita, vamos, con ella. O sea, que tenían una relación con ella. Pero no necesariamente profesaron verdad la fe. Aida, no sé si tengas alguna otra. Nos envían otra. ¿Alguna razón especial por la cual se estableció en la calle Duarte? ¿O fue algo al azar? No. Bueno, ella tuvo, para los seguidores de la congregación Mita, ella tuvo una revelación. Y esa revelación era que le decía que ella tenía que emigrar de Arecibo, donde ella tenía, como dijo, una iglesia bien chiquitita en el pueblo de Arecibo. Primero había estado, ¿verdad? Sin iglesia. Por eso ella lo llamaban la iglesia libre, porque era en la casa de quien la recibiera. Pero eventualmente ella tuvo una iglesia bien pequeñita, en una estructura muy pequeña en el pueblo de Arecibo. Y después tuvo esta revelación de que ella tenía que emigrar porque tenía que ser como una iglesia más grande. Y de ahí ella llega a la calle Duarte y haciendo visita de casa en casa y como llega tocando puertas para hablarle de su fe, conoce a un señor que le ofrece pues lo que es hoy la casita. Y entonces ella lo entendió como que era la, ¿verdad? Esa profecía que ella había tenido era que justo era allí. Y pues en realidad, no sé si alguna de ustedes ha estado allí, pues eso es una ciudadela gigantesca. Dentro de los planes a futuro es hacer una universidad Mita, por lo tanto es un proyecto, vamos, gigantesco. Aida, no se ha ido. Preguntan también si se va a publicar tu tesis. Mi tesis, bueno, mi tesis yo la presenté hace como cinco años. La he publicado como fragmentos de ella en revista. Hay una publicación de la revista Amauta, si no me equivoco, de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Arecibo. Y sí tengo un interés de editarla porque las compañeras sabrán que no es lo mismo tú escribir una tesis que después publicar un libro, pues tiene que pasar por un proceso de edición. Y sí, me interesaría a mí mucho poder hacerlo, particularmente porque mi interés era tratarla como un personaje histórico y tocar temas como género, religiosidad y justicia social, que es un proyecto muy importante de los Mita. O sea que no tengo interés porque, como dije, no pertenezco a la congregación Mita. No sé, no es un libro que venga de la congregación. O sea, quiero que sea un libro histórico, por así decirlo. No sé si hay alguna otra pregunta. No tengo, por ahora no tengo más ninguna. No sé si Nancy tendrá alguna. No, no tengo. Bueno, yo tengo una. ¿Qué tipo de marco teórico utilizaste en tu tesis? Pues mira, en mi tesis particularmente usé mucho a Michelle Foucault para trabajar lo que era la pastoral, lo que Foucault llamaba la pastoral, el rebaño. Un poco viendo a la figura de Juanita García Peraza como esa líder que va esbozando un discurso, donde va, verdad, ganando una serie de adeptos. También trabaja un poco la parte de la justicia social comparativamente con el Partido Popular Democrático, porque tienen muchos paralelismos y nacen el mismo año. Y está corroborado que había una buena relación entre el Partido Popular Democrático y los Mita. No quiere decir que los Mita sean del Partido Popular Democrático, pero sí que el proyecto de Luis Muñoz Marín, con ese lema de Pantierra y Libertad, comulgaba mucho con el proyecto religioso de Juanita García Peraza, de amor, unión y libertad. Y que eso los llevó a compartir muchas veces con Luis Muñoz Marín, con Inés María Mendoza, con Felisa, Rincón de Gautier, acabó de proyectar una imagen con Rafael Hernández Colón, con todos los pases de batón que se han dado con el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vidal. O sea, que había una relación muy estrecha, también con otros partidos políticos, pero sí hay un capítulo de mi tesis que yo comparé, esos paralelismos, porque repito, es que estaban viviendo en el mismo tiempo y surgieron un poco, y algunos feligreses que entreviste decían que don Luis le decía a Juanita García Pérez, a esa doña Mita, yo adelante y usted detrás en el mismo proyecto, ¿verdad? Ella trabajando con la justicia social, con los pobres, con la gente del campo, tratando de urbanizar un poco el área donde se establece la congregación Mita, pues esa variada Mitumul, Israel, y todas las zonas. Los proyectos cooperativos que ellos tienen, son algo envidiables realmente, porque tienen reposterías, tienen colmados, tienen cafeterías, entrar a un mundo distinto. Y mira, Nancy, ellos tienen una ejida, ellos tienen una escuela Mita, ellos tienen en proyecto una universidad Mita, ellos tienen dos restaurantes, me parece, y tienen una panadería, como tú bien dices, tienen una mueblería, tienen una gomera, tienen una cooperativa, los hermanos Mita. Tienen una tienda por departamentos también, donde venden un montón de cosas, todo eso en la calle Duarte. Tienen un montón de hermanos Mita que han ido, ¿verdad?, ubicándose en la zona. Y tienen algo muy importante también, que apunta a eso que tú dices del cooperativismo, que también es esa idea de que tú eres hermanito, eres un obrero de la congregación, tú vas a trabajar como sea, o trabajas en un oficio aquí, o te vamos a educar, te vas a ir a convertir en trabajador social, en enfermero, en lo que sea, y eventualmente eso va a retornar a la congregación de una manera u otra, ¿verdad? Ahí lo que decía de la ética del trabajo, es bien importante. Aquí ellos a veces dicen que son como hormigas laboriosas, siempre están trabajando, y la hormiguita no dice ni lo que hacen, simplemente están ahí, ahí y trabajan en equipo. Eso es bien importante. Nos preguntan que qué quiere decir Mita. Mita dice ahorita espíritu de vida. Ok. Y entonces también nos dicen que la alcaldesa de Morovis también es Mita. Eso no lo sabía. No lo sabía. Uno siempre aprende. Todos los días aprendemos algo, no sabía. ¿Verdad que sí? Sí. A veces me dice Raúl Torres. Correcto. Por esto. Nos dicen aquí que la iglesia Mita participa en actos ecuménicos con otras iglesias. Correcto. Sí, sí. Y siempre te van a dejar claro que ellos no tienen problema con nadie. Que ellos donde los necesitan, allí van a estar. De hecho, un poco preparándome, refrescando mi memoria para la presentación del día de hoy, vi algún material visual que pueden encontrar en la plataforma de YouTube, el trabajo que hicieron cuando el huracán María. Una cosa encomiable en el sentido de que las fundaciones que le dieron recursos para que la congregación Mita repartiera eso, cómo se movilizaron a lo largo y a lo ancho de la isla. Y habla también del respeto que gozan en el sentido de que cuando se les encomienda una labor, la llevan a cabo pues sin problemas, ¿verdad? Porque, repito, es que son muchos y habilidosos, por así decirlo. Trabajan, trabajan en cooperativas. Sí, sí, sí. Te agradecemos profundamente la participación. Dices, ¿sabes cuántos feligreses Mita hay en Puerto Rico? No tengo el dato. Me parece que cuando yo los visité estaban como entre los veintipico y treinta mil más o menos. Porque la gente no lo sabe porque no los vemos. Pasan muchas veces desapercibidos. Yo creo que lo más que uno ve es lo que se proyecta en televisión o quizás los chismes, por ahí decirlo, cotilleos y cosas. Pero hay muchos templos mitas en Puerto Rico. O sea, hay muchos mitas entre nosotros, por así decirlo. Que no andan con un letrero porque nadie anda con un letrero diciendo, ¿verdad? Ni es necesario, vamos. Pero a nivel mundial también, Nancy, creo que iban sobre más del millón. Por lo menos hasta la última vez que yo los visité. Porque están en muchas partes también del planeta. Sus dogmas estarían influenciados por la teosofía de Elena Blavatsky. ¿Has oído hablar de eso? No, ahí no puedo contestarle eso. Pero sí puedo decirle que en Puerto Rico, cuando surge la figura de la persona de Mita, ya en Puerto Rico había aparecido dos mujeres. Bueno, una era Madre Lerita de la Santa Montaña en Calle, que fue a finales del siglo XIX y no todo el mundo la siguió y demás. Y también por ahí el culto de la Virgen del Pozo también, más o menos como que coinciden en el tiempo. No quiero decir con esto que estén conectadas una y la otra, pero quiero decir que ya había también la presencia femenina, por así decirlo, pues en estos temas de sacralidad, religioso y demás. ¿Qué te motivó hacer esta tesis? Pues algo muy íntimo en el sentido, porque mi papá fue parte de la congregación Mita a lo largo de un tiempo. Cuando era pequeño, mi abuelo se convirtió en Mita, porque era de Atillo, y conocí a Juanita García Peraza de toda la vida, por así decirlo. Y mi abuelo se convirtió en Mita, mi papá fue Mita un tiempo, y mi papá siempre me hablaba de ellos porque siempre me decía que eran buenas personas. Y cuando yo me fui de Arecibo a San Juan a estudiar, siempre me decía, si tú tienes un problema, vete a los Mita y dile que tú eres mi familia, y no te van a decir que no a lo que tú necesites. En algún momento el carro se me dañó, aparecí en los Mita, porque están cerca de la IUPI, que era donde yo estudiaba en ese tiempo. Y no me preguntaron mucho, ni dije de quién, ni nada, déjeme el casco aquí, esto es lo que hay, y demás. Y pues mi papá después falleció, y siempre recordaba que él me hacía muchas anécdotas de los Mita, y los conservaba muy cercanos. Tuve tías que se quedaron en la congregación y demás, los visité en algún momento, y por lo tanto era parte de una historia familiar, por así decirlo. Pues ya tenemos que cerrar. Te damos las gracias, doctora Mora, por ser tan amable de cooperar con nosotros con tu tema. Y agradecemos la participación de todos también. Próximamente anunciaremos la fecha del próximo debate histórico a través de las redes, y a todas y a todos, pasen una feliz semana. Muchas gracias a nombre de la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Qué bien.